¿Cómo debería ser una educación terapéutica básica a un paciente que acaba de debutar con una diabetes? Lógicamente sepáis cómo se veis aproximar a un paciente que debuta y qué cosas son las básicas que hay que explicar de educación terapéutica. Para eso tenemos a Rodrigo, que es un paciente con diabetes tipo 1 que ha debutado recientemente, y a quien le voy a explicar el contenido de las cosas más importantes de la visita de educación. En primer lugar, Rodrigo, quería explicarte un poco las normas generales de alimentación. O sea, un paciente con diabetes tipo 1 como tú, a diferencia de la diabetes tipo 2, pues no tienes que llevar una dieta estricta. Entonces sí que es importante evitar los refrescos, los dulces, la bollería, etcétera, que lógicamente van a tener un impacto importante sobre tu azúcar, sobre todo si lo tomas entre comidas. Pero en principio tu dieta debe ser normal. Si tú, digamos, aprendes a ajustar la insulina correctamente en función del contenido de los hidratos de carbono de la comida, incluso en esas circunstancias dentro de lo que es una comida mixta, podrías incluso comer pequeñas cantidades de algún pastel, etcétera, siempre y cuando seas capaz de ajustar las dosis de insulina de forma apropiada. O sea, que tu alimentación tiene que ser una alimentación normal. Lo normal es que la distribuyas en las comidas principales, que es cuando te pones la insulina rápida, desayuno, comida y cena. Y bueno, pues si vas a hacer deporte, pues puedes tomarte lógicamente un refresco antes de las comidas. Eso es lo más importante. Ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque desde el punto de vista que a Dios saludable va a ser muy bueno para ti, para tu corazón, etcétera. O sea, que realmente hacer un ejercicio físico regular es bueno. Pues no sé, las guías se recomiendan dos o tres veces por semana, pero bueno, lo que a ti te guste o algo que te motive. Si te gusta correr, pues perfecto. Si te gusta hacer también algo de pesas, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Siempre que intercambies ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza. O sea, no habría ningún problema. Incluso puedes utilizar bandas elásticas, que es una cosa que puedes hacer en tu casa sin ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa muy importante es el tema de cómo debes de controlarte tu azúcar en condiciones normales. Como tú sabes, y de hecho ya lo llevas, muchos pacientes con diabetes de tipo 1, o si no la mayoría, pues lleváis ya monitorización continua de glucosa. Pero es importante que utilicéis un glucómetro para que os permita, digamos, en casos de dudas o síntomas, pues poderos mirar, digamos, la glucemia capilar. Entonces, vamos a explicar cómo se debe realizar la glucemia capilar de forma correcta. Y para eso es importante siempre seleccionar cualquiera de los dedos en la parte más externa. ¿Vale? Generalmente el cuarto dedo es el dedo donde confluye la circulación de la arteria cubital y de la arteria radial y entonces es donde más sangre vas a tener. Pero evitar pincharse en el pulpejo, que es donde más duele, siempre en los laterales, donde van las arterias digitales. Y bueno, pues para eso tenemos pinchadores y tenemos tiras reactivas, como veis aquí, que realmente son muy sencillitas y se insertan, lógicamente, en la máquina, como después veréis. Y nada, pues no hay ningún problema. La tira, digamos, pone en marcha el glucómetro y luego en unos bebés segundos, pues nos da el resultado. Esto sería en cuanto a la monitorización de la glucemia capilar, que es muy importante. ¿Qué te puedo decir respecto a la insulina? Bueno, como tú sabes, tenemos insulina de acción rápida. Esta es una de ellas, pero hay otras marcas. Bueno, pues que lógicamente debes de administrártela antes de las comidas. E insulina también de acción lenta, que igualmente, pues generalmente te la pinchas una vez al día. Se puede pinchar por la noche, por la mañana, a mediodía, dependiendo de las características del paciente. Y para la administración de la insulina vamos a necesitar, lógicamente, agujas. Las insulinas que hay ahora, a diferencia de la insulina NPH, son insulinas transparentes. Si la insulina no es transparente, puede estar en mal estado. Y luego tiene un dosificador en la parte inicial, que es muy fácil de utilizar. Y simplemente lo que vamos a hacer es utilizar una de las agujas no utilizables, o sea, que son desechables, de un solo uso. En este caso es una aguja de 5 milímetros. Las agujas en este momento son agujas pequeñas. Realmente, ahora lo verás, que no tienen ningún problema. Y la forma de utilizarla es muy sencillita, o sea, se enroscan hasta llegar a la posición final. Y como vemos aquí en el plano, realmente, las agujas son muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veremos cómo es la técnica de inyección, que básicamente consiste en seleccionar la zona que tú consideres más apropiada. En principio, se recomienda para las insulinas de acción rápida utilizar zonas de absorción rápida, preferentemente el abdomen o los brazos. Y para las insulinas de acción lenta, como por ejemplo esta que vemos aquí, aunque existen, como digo, otras marcas comerciales, pues utilizaremos zonas de absorción lenta, preferentemente los muslos o las nalgas. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se debe de conservar la insulina? La insulina es importante que la conservemos en la nevera, no en el congelador, a la temperatura normal de la nevera. Es cierto que la insulina rápida, pues te la vas a llevar contigo, y entonces, mientras la estés utilizando, probablemente, pues va a tener poca ocasión de refrigerarse de nuevo. No es malo, quizá, refrigerarla de vez en cuando por la noche, pero sí que la insulina lenta, que se utiliza una vez al día, sí que es conveniente quizá tenerla, digamos, en la nevera, porque esto nos garantiza que siempre esté en óptimas condiciones, a pesar de que los fabricantes recomiendan que se pueda utilizar hasta un mes cuando empiezas un boli nuevo sin ningún tipo de problemas, pero esto hay que tenerlo muy bien controlado, ¿de acuerdo? Porque si la insulina no está en buenas condiciones, pierde su efecto, y algunos pacientes después refieren que tienen un mal control porque no han conservado correctamente la insulina. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de lo que debe ser el tratamiento de la hipoglucemia y el tratamiento de la hiperglucemia o concetosis. Bien, la hipoglucemia, como sabemos, existen tres niveles de hipoglucemia, pero básicamente para ti, que es lo importante, vamos a hablar de hipoglucemia leve y de hipoglucemia grave. La hipoglucemia leve es un cuadro en el cual tú vas a notar síntomas, a lo mejor temblores, sudoración, quizá palpitaciones inicialmente, que son lo que llamamos síntomas de alarma, que son los síntomas que nos provocan, digamos, de respuesta a la hipoglucemia. Entonces, cuando te ocurra eso, si no tienes el glucómetro a mano, no tienes el sensor de glucosa, pues bueno, pues en caso de duda debes de tomar hidratos de carbono de absorción rápida. ¿Y cuáles son estos? Pues preferentemente, pues medio vaso de zumo, si estás en casa, por ejemplo, leche desnatada, no hace falta incluir, digamos, azúcar. Si te pilla, digamos, fuera de casa, pues puedes utilizar, por ejemplo, un bote de un refresco, lógicamente un refresco normal de azúcares, pues la mitad. Es decir, algo líquido es lo que te va a permitir, digamos, recuperarte más rápidamente. También la fruta, la fruta es perfecta para tratar una hipoglucemia leve. Generalmente, con el equivalente a 15 gramos es suficiente. También venden en el comercio, pues pastillas, tabletas o incluso geles, algunos de los cuales tienen exactamente 15 gramos, que es lo que se recomienda, digamos, para tratar una hipoglucemia leve. Te tomas el gel o te tomas lo que hemos dicho anteriormente y chequear a los 15 o 20 minutos de nuevo la glucemia para ver que realmente ya estás fuera de peligro. Pero generalmente con eso es suficiente. Muchos pacientes sobretratan la hipoglucemia porque se ponen nerviosos. Es algo a evitar porque después tienes una subida muy importante que cuesta controlar y hay que evitar esos movimientos fruscos de la glucemia. La hipoglucemia grave es una situación distinta. Una hipoglucemia grave, por definición, es cuando tú no seas capaz de resolverla por ti mismo. En ese caso necesito dar la ayuda de una tercera persona. Pueden haber síntomas neurológicos o no, pero si tú eres incapaz de resolverte la hipoglucemia por ti mismo, eso se llama hipoglucemia grave. Entonces los familiares, en este caso no ha venido tu novia contigo, pero es importante instruirlos de, digamos, la administración del glucagón. El glucagón, este es un glucagón que tenemos aquí, que acabo de sacar de la nevera. Ahora, como ves, es perfecto. O sea, por un lado tenemos el glucagón en polvo, lo tenemos aquí en polvo, ¿vale? Y por otra parte tenemos una solución estéril, que son exactamente un mililitro. Entonces lo que vamos a hacer es poner todo el contenido de la aguja estéril, o sea, de la jeringa estéril en el glucagón, lo disolveremos rápidamente, lo aspiraremos y esto se inyecta perfectamente de forma subcutánea o intramuscular. Aquí siempre en el propio dispositivo está explicado cómo hacerlo. Es importante que los familiares lo conozcan, que no se pongan nerviosos a la hora de utilizarlo. Esto es un sistema muy bueno porque te permite recuperarte de una hipoglucemia grave rápidamente y en el momento que tú recuperas la conciencia, en ese caso sí, que debes de tomar hidratos de carbono por vía oral cuando realmente haya recuperado la conciencia correctamente, sin necesidad de llamar al SAMU, al 112, ni venir al hospital ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Lo que he leído, Javier, que si tengo una hipoglucemia grave y he consumido alcohol, este glucagón no funcionaría igual de bien. Efectivamente. Esa es una situación particularmente en jóvenes o no tan jóvenes. Es decir, si realmente has bebido alcohol en exceso, el propio alcohol evita que se pueda movilizar, digamos, la glucosa del glucógeno hepático, que es normalmente la que moviliza el glucagón. En ese caso, realmente la situación es potencialmente más grave. Aquí lo adecuado sería, digamos, administrar glucosa por vía intravenosa porque probablemente el glucagón no va a ser tan eficaz dado que los niveles de alcoholemia van a bloquear precisamente la acción del glucagón sobre la liberación de la glucosa por parte del hígado. ¿De acuerdo? Vale. Y ya por último, quería explicarte un poquito el manejo de la cetosis. La cetosis puede ocurrir en circunstancias en las cuales haya una deficiencia relativa de insulina. Por ejemplo, no te has puesto la insulina o estás anormalmente elevado, has tenido una infección, un traumatismo, una cirugía. Circunstancias en las cuales tus necesidades de insulina se han visto incrementadas y por alguna circunstancia, por lo que sea, porque quizá la insulina está en mal estado, como comentábamos antes, o cualquier otra circunstancia, tus niveles circulantes de insulina no son los apropiados. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en presencia de un déficit relativo de insulina, el propio glucagón que tú produces va a potenciar la producción de cuerpos cetónicos y puedes entrar en una situación de cetosis. ¿Qué es lo que hay que hacer en una situación de cetosis? Bueno, pues te vas a encontrar mal, vas a tener ganas de vomitar, incluso nauseas, vómitos, dolor de estómago, que puede incluso a veces ha simulado un cuadro de apendicitis aguda. Entonces, es importante ver tu estado de hidratación, es decir, te miras al espejo, sacas la lengua, y si la lengua, por ejemplo, no la tienes bien hidratada y la tienes seca, pues en ese caso lo conveniente es acudir al hospital, porque van a tener que ponerte líquidos intravenosos, porque si no, no se va a remontar la cetosis. Pero, en general, si tu estado de hidratación es bueno, pues lo puedes tratar por ti mismo. ¿Y cómo se hace esto? Pues es muy sencillo. Tienes que hacer lo que se llama una dieta de cetosis, que consiste básicamente en intercalar cada tres horas bebidas, es decir, hidratarte con hidratos. Por ejemplo, puedes tomar leche con dos o tres galletas, a las tres horas más tarde con un vaso de zumo, por ejemplo, tres horas más tarde puedes hacer una sopa, por ejemplo, con unos fideos, es decir, estás tomando pasta, hidratos de carbono con líquido, y de esa manera, y además pinchándote la insulina, dosis adicionales de insulina rápida, un cuadro de cetosis leve, eres capaz de revertirlo tranquilamente en tu casa, y no debe de preocuparte en absoluto. Todo esto, digamos, todo esto como os he explicado, es decir, las normas generales de la alimentación, del ejercicio, cómo hacerte la glucemia capilar en caso necesario, la administración y la conservación de la insulina, y luego el tratamiento de la hipo y de la hiperglucemia con cetosis, son el contenido más importante que debes de conocer a la hora de empezar a manejarte con tu diabetes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!